Tema sobre las vitaminas y vamos a aprender cosas bien interesantes el día de hoy. ¿Te interesa saber qué son las vitaminas? ¿Para qué sirven? ¿Te interesa saber sobre un antioxidante 700 veces más potente que la propia vitamina E? Es interesante todo lo que vamos a notar. No nada más es lo que vamos a tratar, no nada más es hablar de vitaminas, me tomo una cápsula y me siento bien. No, vamos a ver cosas profundas. Haré una oración. Bendito eres el ojín, rey del universo, háblanos por medio de tu bendito Oaxacodes. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. La ciencia tú la diste a los entendidos. La cabot es para ti, la ciencia viene de ti. Toda gavalla son astromecías, omen, ve omen. Siéntese por favor, amada Keilah, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, roé de la Keilah, gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas. Bájelos, cópielos, regálelos, porque el tiempo es corto ya. Vamos a hablar sobre las vitaminas y por siempre es bendito el nombre de Yahweh. Bendito es por siempre. Tú y yo hemos hablado de la palabra vitamina y a veces no nos hemos puesto a pensar qué significa vitamina. Vitamina significa amina vital, amina vital. Es importante porque las vitaminas nos ayudan a estar sanos. Ahora, hablar de vitaminas va más allá de sentirse bien, de sentirse con fuerza. Va más allá. Voy a empezar por hablar sobre la vitamina A. Esta vitamina se conoce también con el nombre de retinol, porque ayuda a la retina. La vitamina A ayuda a la visión, ayuda al sistema inmunológico. Tenemos más defensas, es decir, contra virus, contra bacterias y demás. De hecho, esta vitamina, la vitamina A o llamada retinol, ayuda mucho contra una enfermedad que se presenta en muchas personas, que es la deficiencia. Esta vitamina, perdón, produce la ceguera nocturna. O sea, la persona ve muy bien de día, pero de noche ve pésimamente mal. Entonces, la vitamina A ayuda mucho a estas personas que tienen la famosa ceguera nocturna. Por otro lado, si falta vitamina A, se produce cirosis, que quiere decir sequedad de la conjuntiva. Las personas necesitan estarse echando gotas lubricantes y a veces no es tanto que falte lubricante en los ojos, sino que falta vitamina A. Produce una sequedad en la conjuntiva. Conjuntiva. Si tú te tomas así frente a un espejo y haces así tu ojo, lo rojito, eso se llama conjuntiva. Ahora, muchas veces aparecen parches, así le llamamos en medicina, blancos en la conjuntiva. Manchas de vitot se llaman. Y cuando aparecen esas manchas en la conjuntiva, quiere decir que es falta de vitamina A. Muchas veces nosotros como médicos revisamos así a los pacientes. No sé si a ti te ha tocado, al ver a tu médico de confianza, siempre le decimos, mire usted hacia arriba, por favor, y hacemos hacia abajo, digamos, el párpado para ver la conjuntiva. Y es que en la conjuntiva se ven estas manchas de vitot, o bien la sequedad y demás, y ahí podemos hacer un diagnóstico de falta de vitamina A, o bien inclusive de una anemia, que sea importante por la que la conjuntiva debe de ser de un color rosadito, rosado, rojito, pero si ya se ve pálida, entonces hay una anemia ahí. Ahora, muchas personas, y en algunas zonas sobre todo de África, tú dirás, bueno, pero no estamos en África, pero tenemos hermanos en África. Y esto es importante. Tienen aparición de ulceraciones en la córnea, y a veces hay necrosis de la córnea, es decir, una enfermedad que se llama queratomalacia, y entonces muchas veces la córnea se perfora. Esto para ti tal vez sea extraño, pero ahorita me han estado contactando varios pacientes de México y de Estados Unidos, que me dicen, Roe o doctor Palacios, me hicieron un diagnóstico y necesito trasplante de córnea. Bueno, entonces, realmente se necesita trasplante de córnea, porque la medicina ha avanzado mucho, y antes que un trasplante de córnea, sería bueno ver si no le falta vitamina A. Yo no soy oftalmólogo, tenemos la mínima experiencia en la oftalmología, pero sí, sí les puedo decir que ya los oftalmólogos utilizan unos lentes, tipo lente de contacto, para evitar la ulceración de la córnea, y muchas veces se han salvado muchos pacientes del trasplante de córnea. Esto es una información importante también. Ahora, la piel se nutre por vitamina A, entonces puede haber una hiperkeratinización de la piel, o una resequedad, o una pérdida, cuando es en el gusto, perdón que vaya de un lado para otro, cuando es la pérdida del gusto, antes que otra cosa también, como hablé cuando, por ejemplo, en el zinc, puede ser una falta de vitamina A. Es decir, que la persona dice, doctor, como que no degusto los alimentos, lo que es salado no me sabe salado, lo que es dulce no me sabe dulce, estoy comiendo como cartón, etc. Puede ser falta de vitamina A, créanmelo. Al menos en México, porque es un país donde la pobreza, sí hay mucho pobre, o la gente no sabe comer, come más bien chatarra, etc. Hay mucha deficiencia de vitaminas. Entonces, no se trata de que un paciente llegue al consultor y se le diga, diga al paciente, perdón, necesito vitaminas, doctor. Sí, cómo no, ahí va la receta de vitaminas. No, hay que enseñarle a comer bien a la gente. Ahorita voy a explicar las fuentes de vitamina A. Pero paso a otra vitamina, la vitamina C. La vitamina C es conocida como ácido ascórbico. Y esta definitivamente es por mala alimentación, como las otras deficiencias. Pero se ve mucho en el alcoholismo. Y bueno, México es un país donde el alcoholismo ocupa un lugar muy importante en las estadísticas, aunque no es un país de estadísticas como los Estados Unidos, pero sí hay mucho alcoholismo. Se ve mucho en fumadores la deficiencia de vitamina C. ¿Qué puede tener un paciente con deficiencia de vitamina C? Puede tener malestar, puede tener mucha debilidad, no así cuando hace falta vitamina A. Y pueden presentar una enfermedad que se llama escorbuto. Escorbuto, o sea, con B grande. Y el escorbuto, entre otras cosas, es que sangra de las encías. Se cepilla los dientes y está sangrando. No porque tenga una gingivitis como tal, o sea, una infección de las encías y demás, sino porque le falta vitamina C. Eso yo lo veo mucho. Si no todos los días, pero sí lo veo muy frecuente. Entonces, da vitamina C y el escorbuto se va. La vitamina C tiene que ver mucho con la cicatrización de heridas. Entonces, si un paciente se corta y no cicatriza rápido, sea o no sea diabético, puede ser por falta de vitamina C, porque la vitamina C tiene que ver mucho con la cicatrización. Paso a otra vitamina, y perdón que vaya yo un poquito ligerito, para que no sea tan cansado para ustedes. La vitamina B. Sabemos que la vitamina B, bueno, es complejo B, lo vamos a ver a continuación. También por mala alimentación. Y generalmente la falta de vitamina B, la deficiencia de esta vitamina B, B grande, B labial, generalmente da glossitis. La glossitis es una inflamación de la lengua. O sea, en muchos estudios dice inflamación bucal. Sí, pero generalmente es una glossitis, que es una inflamación en la lengua. Ahora, la deficiencia de vitamina B es muy importante, porque puede ser que presente el paciente una neuropatía periférica. Explico. La neuropatía periférica puede ser diabética o no diabética. Voy a explicar de otra manera. Este cable que me lleva la luz acá, está protegido, el cable, con hule. Así son nuestros nervios. Entonces, están recubiertos los nervios, perdón, por una capa que se llama mielina. Cuando hay deficiencia de vitamina B, es como si con una navaja se pelaran los nervios. Y eso se llama neuropatía, por así decirlo. El paciente va a tener muchas sensaciones de dolores, de piquetes, de sensación de calor, de sensación de frío, de sensación de que se quema en las piernas, por ejemplo, de dolores en varias partes del cuerpo. O inclusive me han llegado pacientes, cuando es neuropatía periférica, pero diabética, dicen, doctor, traigo mojadas las piernas, y le reviso y no tiene nada, está seco. O sea, y hay una neuropatía importante. Cuando falta mucho, pero mucho, la vitamina B puede causar hasta convulsiones. Imagínense, puede causar hasta convulsiones. Y esta vitamina B es muy importante para prevenir enfermedades cardiovasculares, o sea, del corazón y también de todas las arterias y de las venas. Es muy importante tener una buena dosis de vitamina B. Ahorita vamos a ver las fuentes de donde tú las puedes conseguir, antes de tomar un polivitamínico en cápsulas. La vitamina B, yo la utilizo mucho cuando hay ansiedad. Cuando hay ansiedad, en el tema de la ansiedad, angustia y crisis de pánico, hablé sobre la vitamina B. Entonces, si damos vitamina B, por ejemplo, junto con magnesio, vamos a tener una relajación de nuestros músculos, una relajación del estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando la gente llega depresiva, o sea, que tiene una depresión, independientemente si es físico o espiritual, o las dos el problema, etcétera, dar vitamina B ayuda muchísimo. Antes que dar un antidepresivo, dar vitamina B. Y todas las recomendaciones que he venido dando, gracias al Eterno Yashu HaMashiach, en los audios o en los videos anteriores, que tú puedes consultar en este canal YouTube, Shalom132, o en la página gozoipaz.mx. Paso a otra vitamina, la vitamina E. La vitamina E, bueno, nosotros lo conocemos en medicina como tocoferol. Cuando falta mucho esta vitamina E, la persona tiene pérdida sensitiva. Pérdida sensitiva. Tengo pacientes que desgraciadamente no comen bien, o son campesinos y no hablamos mal de nadie, simplemente que entran más al alcohol, al pulque aquí en México, como se llama la cerveza, licor, que a comer bien. Piensan, aquí en México se ha hecho entender que el pulque es casi igual a la carne. No, eso es una mentira satánica, eso no es verdad. O sea, piensan que puede ser mejor, inclusive, que la carne. No, 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 el pulque no, no, no. Lo que sí he visto son abscesos de amibas por el pulque. Pero bueno, tal vez en su país no lo conozcan. Pero lo que sí he visto mucho en estos pacientes es pérdida sensitiva, también por la falta de vitamina B. Pero en el caso de la vitamina E, hay una arreflexia. Arreflexia osteotendinosa, quiere decir que va a haber falta de reflejos. Tú has visto tal vez un martillito, que nosotros utilizamos un martillo, que es con una goma, no es un martillo metálico, es un martillo con una goma. Y nosotros golpeamos abajo de la rótula para ver si hay reflejos. ¿Quién ha visto eso? ¿O sabe de eso? Entonces, cuando un paciente tiene una falta excesiva de vitamina E, ese reflejo no lo hay. No quiero dar nombres de los reflejos, cómo se llaman, etcétera, porque no es una clase de medicina. Estoy dando generalidades simplemente. Hay gente que he visto que llega con habla, o sea, lenguaje farbullante. O sea, no se le entiende bien al paciente. Falta de vitamina E. Entonces, la anemia, las personas que no comen bien, o que son fumadoras, o que son alcohólicos, que comen más grasa, más comida de chatarra, etcétera, etcétera, y no comen suficiente verduras, frutas, pescado, etcétera. Vamos a ver ahorita las fuentes. Entonces, tienen falta de estas vitaminas. Ahora, no quise incluir más vitaminas, porque es un mundo de información. Nos llevaríamos muchos días en una enseñanza médica, y no es el caso. Lo que sí puedo decir es que la vitamina E, si falta la vitamina E, puede llegar a una degeneración pigmentaria de la retina. Y en eso sí tengo algo de experiencia, aunque no soy retinólogo, ni tampoco oftalmólogo, pero he visto varios pacientes que yo remito al especialista, el especialista me manda la respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, ya se sabe qué hacer. Entonces, la vitamina E y también la vitamina A tienen mucho que ver con la retina, con la visión. Recuerda, la vitamina A, la ceguera nocturna, eso es importante. Si tú no ves bien de noche, tienes muy buena vista de día, pero no ves muy bien, o sea, ves muy mal en la noche, puede ser ceguera nocturna, y eso es falta de vitamina A. En la vitamina E se dan otros problemas en la retina. Ahora, hablé primero de la vitamina A. Vamos a ver las fuentes de la vitamina A. Carne de res. Tenemos que comer carne de res. Los vegetarianos tienen una deficiencia terrible de vitamina A. Carne de res. Pescado. Nosotros comemos kosher. Ya sabes tú qué tipo de pescado. Que tenga aletas y escamas. Pollo. En el pollo viene la vitamina A. Lácteos. Leche. Queso. Crema. Mantequilla. Desde luego, la zanahoria. La zanahoria. Alguien me decía, ¿tú has visto un conejo con lentes? Nunca lo vas a ver. Pero no, no es el caso. Bueno. O cuántos conejos sabemos acá, o no conejos. Las espinacas. Mucha vitamina A. Mucha. Como Popeye. Mucha vitamina A. Frutas y verduras todas. La vitamina A no solamente sirve para la vista y lo que ya expliqué anteriormente. También es para la formación de dientes y huesos sanos. Y hay un tema en este mismo canal que estás viendo, Shalom132 de YouTube, que llamé oxidación. Ahí explico con muchos detalles qué es la oxidación. Y la vitamina A es un antioxidante excelente. Pero recuerden lo que platicamos al inicio. Voy a comentarles un antioxidante que es 700 veces más potente que la vitamina A. O que la vitamina E. Sobre todo que la vitamina E. Las fuentes de vitamina C. Bueno, sabemos que también es un antioxidante excelente. Como antioxidante es excelente. ¿Cuáles frutas traen más vitamina C? La guayaba. La guayaba trae más vitamina C que limón y la naranja juntos. Pero también la naranja trae mucha vitamina C. Igual el limón. Pero la guayaba supera en mucho. Lima. La lima. El mango. Papaya. También trae mucha vitamina C. Pero guayaba, limón y naranja, lima. Son las principales frutas que nos dan vitamina C. La vitamina C ayuda mucho a evitar resfríos. Y cuando está el resfrío junto con el zinc, como lo expliqué en el tema del zinc, ayuda a que el resfrío se vuelva de más corta duración. Es decir, si una gripa, un resfrío y va a durar ocho días, va a durar cuatro o tres días. Eso es importante tomarlo en cuenta. Por eso, no sé si tú cuando has tenido una gripa muy fuerte, has acudido a tu médico y te ha dado vitamina C. Muchas veces la vitamina C viene en tabletas efervescentes y saben sabroso. O sea, refresco de naranja o de limón. O sea, no es un refresco, pues, pero estoy hablando que tiene ese sabor. Para los que ya rebasamos muchos años o más años, evitar la aparición de la arterioesclerosis. Es decir, que se pongan esclerosadas nuestras arterias, bien si la persona es hipertensa con mayor razón o si es diabética también con mucho, mucho más razón. Entonces, retarda la aparición de la arterioesclerosis, la vitamina C. Y evita, lógico, enfermedades cardíacas. Eso es muy importante. Una persona que tenga una buena dieta, lógico, dependiendo del Padre Todopoderoso, el Abakadosh, Yahweh Sebaot, tendrá mucha bendición. Ahora, la vitamina D. Este es un complejo, porque hay varios tipos de vitamina D. Vamos a ver algunos. Las fuentes, avena, ese es el primero. Y hay un video que se subió en el canal de YouTube, Shalom132, avena, linaza y aceite de olivo. Pueden verlo, la información sigue vigente, es lo mismo. En la avena, el trigo, el maíz, los huevos, o sea, los blanquillos, como se llame en tu país, la carne de res, es un excelente proveedor de vitamina B. Existe la vitamina B1, a esa se le llama tiamina. Y la tiamina ayuda a convertir, ojo, mucha atención, la vitamina B1, la tiamina, ayuda a convertir los carbohidratos, o sea, los azúcares, en energía. Y entonces también ayuda muchísimo a controlar la glucosa. Especialmente en el cerebro actúa la vitamina B1, la tiamina, y en todo el sistema nervioso. Con la vitamina B, sobre todo la B1, la tiamina, va a haber una buena contracción muscular. Es decir, los músculos van a estar fuertes para que podamos seguir trabajando en nuestro trabajo secular. Y nosotros que somos creyentes, y tú que lo serás pronto, en Yashu HaMashiach, tendrás buena fuerza muscular. No para pelear, no, sino para trabajar, para trabajar. La vitamina B6, se llama piridoxina en medicina. Y esta vitamina B6 es la que yo mencioné en el tema de la ansiedad, angustia y crisis de pánico. La piridoxina, y ayuda muchísimo al estrés, a la ansiedad, y también ayuda mucho a la producción de glóbulos rojos. Es decir, cuando llega una persona con anemia, un análisis de sangre, y vemos que la hemoglobina está muy baja, no solamente hay que administrar hierro o fierro, que es correcto, sino también dar vitamina complejo B, y sobre todo vitamina B6, piridoxina, para que empiece a producir buenos glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, entre otras partes del cuerpo, son formadas en la médula de los huesos. Tú has oído mucho hablar de la vitamina B12, se llama hidroxocobolamina en medicina. Esta vitamina como tal, la vitamina B12, ayuda mucho a la síntesis del ácido desoxirrebonucleico, el DNA. Ayuda muchísimo. Entonces, para mantener buenos los tejidos, buena musculación, no me estoy refiriendo a ser pesista, no, 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 pero buena fuerza muscular, buena formación de los músculos, etc., la vitamina B, B12. Y bueno, esta deficiencia de vitaminas, como yo dije, que generalmente es, lo primero es en la carne roja, la carne de res, la gente que utiliza una dieta vegetariana, le falta vitamina B, aunque coma avena. Es decir, que se necesita el complemento de todo. El Eterno creó cereales, el Eterno creó que haya carne de res, que haya blanquillos o huevos, etc., para que comamos todo eso sanamente, desde luego sin abusar. Entonces, repito, las personas que llevan una dieta vegetariana no tienen vitamina B y tienen muchos problemas, como lo que expliqué, la falta de vitamina en una neuropatía, por ejemplo. Ahora, la vitamina E, vamos a pasar a la vitamina E. ¿Cuáles son las fuentes de la vitamina E? Las nueces tienen muchísima vitamina E. Las avellanas, las almendras, el aceite de olivo. Para los varones va un tip muy importante. Ayuda a aumentar la testosterona de una manera natural. Es decir, que todo en la santidad de Yahshua, Hamashiach, es lícito. Es lícito, es lícito. No estoy diciendo aumentar la testosterona para ir de aquí para allá y para el ego aumentarlo con musculatura y demás, no. Pero la vitamina E ayuda mucho a aumentar la testosterona en los varones. Entonces, ténganlo en cuenta, hermanos, es para bendición, es para bendición. El Eterno quiere que sigas fuerte, que sigas gozando de buena salud y demás. ¿Quieres tener un cabello sano, hombres y mujeres? Vitamina E. ¿Quieres tener, tienes barba? ¿Quieres tener una barba saludable, que no se te parta la barba, que no se te… etcétera? Vitamina E. La vitamina E ayuda mucho al sistema circulatorio. Es importantísima, porque actúa como anticoagulante. Es decir, se evitan los coágulos. La vitamina E, y llevando una dieta sana, normaliza el colesterol y los triglicéridos. Lógico, hay hiperterigliceridemias, como ya lo expliqué en el tema de colesterol y triglicéridos, que solamente tenemos que tratarlo ya médicamente y con otras cosas. Pero vamos, si se toma vitamina E, se va a normalizar mucho en muchas personas que no tienen una hiperterigliceridemia familiar, o sea, que no sea por herencia. Se va a normalizar el colesterol y triglicéridos. Y bueno, ya decía yo, la vitamina E, un excelente antioxidante. Es un excelente antioxidante. Ahora, yo vine anunciando en el radio, y aquí también, que iba yo a hablar de una sustancia, que es 700 veces más poderosa que la misma vitamina E, y si quieren, se las deletreo. A, S, T, A, ahí dice hasta, pero sigue la palabra corrida, X, A, N, T, I, N, A, hasta Jantina. Se podría pronunciar como si dijéramos México o México, pero lo más correcto es decir hasta Jantina, hasta Jantina. Explico. La dosis es de 4 miligramos diarios. Fíjense muy bien, mientras que la vitamina E se tienen que utilizar 400 unidades internacionales, y no dije que fuera malo, la hasta Jantina con 4 miligramos. Ahora, es un carotenoide, la hasta Jantina. Y la hasta Jantina capta más radicales libres de oxígeno que la vitamina E. Si tú revisas el tema de oxidación, para ti es importante. Tienes uñas quebradizas, vitamina E, ¿sí? Pero si tú tomas hasta Jantina, te va a ir mucho mejor. Tienes degeneración macular, sobre todo por la edad o bien por miopía, hasta Jantina, etcétera, etcétera. Ahorita voy a dar más información. Entonces, en ese tema de oxidación, yo habría sobre la vitamina C, sobre la vitamina E. Pero para un antioxidante así, lo digo con toda autoridad, como médico, 700 veces más potente que la vitamina E, hasta Jantina. La hasta Jantina evita la degeneración macular relacionada con la edad. La mácula es el centro de la visión en la retina. Y la hasta Jantina, a diferencia de la vitamina E, llega con más facilidad a los tejidos del ojo. Ahora, mucha atención. Hay muchos productos que se dicen que tienen hasta Jantina. No creas a todos, por favor. Busca en farmacias serias. No en tiendas que se llamen el mercadito, etcétera. Por favor, no, eso no, no. En farmacias serias. Y tú puedes buscar en internet hasta Jantina. Y puedes investigar más, si quieres. Pero yo te voy a dar más información. Hay que tener cuidado porque las que... Porque muchas hasta Jantinas son sacadas de animales no kosher. Yo te puedo decir esto con toda autoridad como médico. Las que se venden en farmacias serias, todas son kosher, aunque no tenga el acá de kosher, etcétera. Pero son sacadas de algas marinas y del salmón. La hasta Jantina viene mucho en el salmón y en las algas marinas. Entonces, si tú comes salmón, vas a tener una buena dosis de hasta Jantina. Pero necesitarías comer muchísimo salmón. Entonces, lo importante es que sigan estos consejos que yo voy a dar a continuación. Ahora, decía yo que es 700 veces más potente para la neutralización de los radicales libres de oxígeno que la vitamina E. Y una cosa importante, tal vez ustedes no lo sepan, no tienen ninguna obligación porque no son médicos, pero los colegas médicos me están entendiendo muy bien. Ciertos medicamentos queremos, queremos que no crucen la barrera hematoencefálica, porque si no se crean reacciones secundarias. Pero en el caso de la hasta Jantina, queremos, o sea, al buscar un antioxidante, queremos que atraviese la barrera hematoencefálica y queremos que atraviese la barrera hematorretiniana y la hasta Jantina llega hasta la retina. Entonces, hay veces que decimos, voy a dar este medicamento y no quiero que cruce la barrera hematoencefálica, por lo tanto voy a dar este medicamento que no atraviesa la barrera hematoencefálica. Pero en el caso de la hasta Jantina, queremos, sí, en este caso yo quiero como médico, que atraviese la barrera hematoencefálica, que atraviese la barrera hematorretiniana, porque lo que queremos es, o al menos yo que lo deseo como médico, es que llegue la hasta Jantina hasta la retina, para que ese paciente no tenga una degeneración macular por la edad. La degeneración macular por la edad causa ceguera y eso es muy grave. Y desgraciadamente eso está avanzando muchísimo porque la gente come muy mal. Ahora, lógico, el salmón escosher, el salmón escosher, no hay problema en las algas, no para nada. Ahora, estos son carotenoides como la hasta Jantina, pero voy a hablar de otro que también es antioxidante, no tan fuerte como la hasta Jantina. Este se llama C-A-Jantina, C-E-A, C-A-Jantina. Esa es nada más un miligramo por día, un miligramo. Y la C-A-Jantina no es tan potente como la que ya dije hasta Jantina. La C-A-Jantina viene en el kiwi, en las naranjas, en las uvas y en las calabazas. Kiwi, naranjas, uvas y calabazas. Ahora, mucha atención lo que voy a explicar, porque aquí es donde ha habido mucha confusión. Si tú quieres, no es mi finalidad venir a hacer promoción de ningún medicamento, porque no me pagan, vaya, no tiene caso, o sea, yo no me dedico a eso, a hacer propaganda de un laboratorio, mire, compren esta medicina y tómensela así, no, no es mi función. Pero si tú quieres información, tú puedes poner hasta Jantina. Y bueno, pregúntale a tu médico o a un oftalmólogo, y él te va a decir qué producto trae hasta Jantina, y él hace a Jantina. Y vamos a hablar de otro que se llama Luteína. Bueno, ahora, en la caja de estos productos viene no solamente la hasta Jantina, la Luteína, la C-Jantina, sino también viene vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinc y cobre. Vuelvo a repetir, no solamente vienen los carotenoides, hasta Jantina, C-Jantina, Luteína, viene vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinc y cobre. Porque siempre que damos zinc, debemos de dar cobre, para no crear una… No quisiera entrar en detalles, pero si no puede haber un desbalance ahí. Bueno, ahora el zinc, ya lo expliqué, excelente para la retina también. Bueno, pero lo que yo quería comentarles es esto, en las cajas que tú veas, vas a ver que trae una palabra que dice carmesí, carmesí o carmín. No te espantes, no es sacado de la cochinilla. Cochinilla, tú que eres israelita y que comes kosher, no es sacada de la cochinilla, es sacada de la corteza de un árbol. O sea que todo el medicamento es limpio, no te preocupes, no pasa nada. ¿Qué es lo que va a hacer la C-Jantina? Va a aumentar el sistema inmunológico, va también a mejorar la salud cardiovascular, va a estabilizar la glucosa y mejora la indigestión y el reflujo en personas que tienen reflujo. Entonces, todos estos carotenoides son una maravilla. Claro, confiando en el Eterno, Yahshua, Hamashia, porque es el Elohim, el Dios de Israel, el que sana el cuerpo. Ahora, cuando nosotros, bueno, al menos yo como médico, noto que hay una, por ejemplo, esclerosis múltiple, la C-Jantina ayuda mucho y doy otras cosas también, pero esto disminuye mucho los síntomas de la esclerosis múltiple. Entonces, hay muchas cosas en medicinas que se usan, porque actualmente en la medicina se utilizan muchas cosas que no son kosher, que, por ejemplo, células madre, que es células de placenta, que es células de esto, que es células del otro, pero nosotros somos israelitas y tenemos que cuidarnos en todo eso. Ahora, otro carotenoide es la luteína. Esa es, viene en las mismas cajas de 10 miligramos, porque todo esto no, si tú quisieras una buena dosis de hasta jantina, ceataína y luteína, no lo, vaya, necesitarías comer kilos de salmón, y es imposible. Entonces, la luteína es de 10 miligramos, recuerden la hasta jantina de 4 miligramos, y la ceajantina de 1 miligramo. La luteína es de la que voy a hablar. La retina necesita una gran fuerza de captadores libres de oxígeno, porque algo de lo que más se oxida en el cuerpo de nosotros es la retina, y nosotros tenemos que cuidar mucho nuestras retinas. Es algo tan vital. Te lo dice alguien que ha tenido experiencia con las dos retinas. Por eso sé de lo que estoy hablando. Entonces, para evitar el daño oxidativo, no hay cómo dar todo esto que yo te estoy comentando, aparte de lo que ya sirve en las otras vitaminas y demás. Ahora, en la retina encontramos la mácula, encontramos la mácula, y esta realmente es una mancha amarilla que nosotros observamos con el oftalmoscopio si dilatamos la pupila. Los oftalmólogos saben mejor qué es de esto. Pero, por ejemplo, en estudios, nosotros vemos cómo está la mácula y es una mancha amarilla. Entonces, la ceajantina, no dije la astajantina, sino la ceajantina y la luteína son las que le dan ese color amarillo a la mácula. La parte central de la mácula se llama fobia. Y todo esto tiene que ver, que estemos sanos de nuestras retinas, tiene que ver con que tengamos una buena dosis de todo esto. Ahora, es que esto va en aumento, amados hermanos, amados sahim. Aquí hemos visto hermanos que son diabéticos, se han ido perdiendo la vista y eso no se puede tolerar. O sea, no lo podemos soportar, no debe de ser. ¿Cómo es posible que se pierda la vista por una diabetes? Es una retinopatía diabética, es por falta de todo esto. Y luego, en el mundo, es decir, y allá igual, para la Keilah Mundial, ya he visto varios hermanos de la Keilah Mundial con todos esos problemas de la retina. Y luego, a nivel de las personas que ni siquiera guardan Torah, esto es muy común, es muy común, cantidad de... Vete al Hospital de la Ceguera, al Distrito Federal, vas a ver así las filas de gente. Y no tanto por traumatismos en el ojo, sí también. Sobre todo el problema es la retina. La retina. Bueno, entonces, en la retina, en la fobia, en la mácula, que decía yo, es donde mayor cantidad de luz va a penetrar. O sea, necesita mayor cantidad de luz. Y ahí es precisamente donde actúa, donde actúan todos estos carotenoides. Ahora, lógico, tenemos que hacer una mezcla, por así decirlo, vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinc, cobre, y sobre todo la astajantina, que repito, es 700 veces más potente como antioxidante que la vitamina E, la luteína y la ceajantina. Hay otras vitaminas y sirven de mucho. Por ejemplo, la vitamina K va a evitar las hemorragias, eso lo veremos tal vez en otro tema. Ahorita me interesaba mucho tratar esto porque no solamente en personas de edad avanzada estamos viendo esto, el problema de la visión, sino en jóvenes, en personas jóvenes. es una tristeza en el consultorio ver personas que tienen 25 años o 30 años de edad y que tienen 5 años o 3 años de diabéticos y que ya los llevan así con bastón porque ya no pueden ver. Esa es una tragedia, hermanos. Por haber tenido mal controlada la glucosa, por no haber comido sanamente, o bien por la falta sobre todo de todo esto que hemos platicado el día de hoy. Ustedes tienen el tema aquí ya, por favor compártanlo, compártanlo. Va a ser bendición para muchísima gente.